Vamos a explicarte por qué el seguro de crédito sale gratis. Supongamos que una empresa factura 5 millones de euros. La tasa de prima que se paga por asegurar este importe es, pongamos por caso, un 0,34% calculado sobre la cifra de negocios, lo que da como resultado 17.000 euros. A este importe hay que restarle el 25% del impuesto de sociedades. El 25% de 17.000 son 4.250, con lo cual la póliza ya no cuesta 17.000, sino 12.750 euros. Vamos a suponer que la empresa financia los 5 millones en el banco. Como con el seguro ya no tiene prima de riesgo, al estar cubiertas en un importe muy elevado, puede pedir al banco que reduzca el tipo de interés que aplica a las operaciones financiadas. Supongamos de nuevo que el banco baja un 0,15% el coste de la financiación. 5 millones al 0,15% son 7.500 euros menos de gasto financiero. Así, si antes el seguro costaba 12.750, restando 7.500 ya solo nos cuesta 5.250 euros. Dormir tranquilos y evitar discusiones con el director comercial. Pero no acaba aquí la cuenta. Al estar aseguradas las facturas, la empresa conseguirá menos retraso en los pagos por parte de sus clientes. Vamos a suponer que gana 5 días de cobro, que bajamos de 100 a 95 o de 120 a 115. El coste de 5 días de facturación de los 5 millones de euros lo conseguimos dividiendo la cifra de negocios por 365 y multiplicando por 5. Esto es el saldo de clientes que se evita. El saldo de 5 días son 68.493 euros menos, que es el importe que ha reducido del activo de clientes. Como estos 68.493 euros no los lleva el banco para financiar, suponemos que el banco cobra el 3,5% de lo que se descuenta, pues resulta que ahorra estos 68.493 euros al 3,5% anual. Es decir, son 2.397 euros. Con lo cual, si ya decíamos que la póliza costaba 5.250 euros y le sumamos el ahorro de 2.397 euros, tan solo con un impago de 3.000 euros que la empresa tenga indemnizado, resulta que al estar asegurada, gana, pues después de pagar a la aseguradora y al banco no ha tenido ningún coste. O lo que es lo mismo, el seguro ha salido gratis. ¿Hablamos? ¡Gracias!